...de la escuela obtuvieron importantes logros en este reconocido torneo de la especialidad. Gonzalo Urar, en el siguiente contacto, nos cuenta más sobre este hecho. Adelante, Gonzalo, buenas tardes. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Una destacada participación obtuvo la Escuela de Patinaje Artístico Dream Skating el pasado fin de semana en la región metropolitana. Escuela de Patinaje Artístico que con tan solo cinco meses de funcionamiento ya entrega importantes logros, no solamente a la provincia, sino que también a la ciudad de San Antonio. Para tener detalles de cómo fue esta participación y también, por qué no, invitar a jóvenes a ser parte de esta Escuela de Patinaje Artístico, estamos con la presidenta de esta agrupación, que es Karina Benares, que nos va a contar, me imagino que contenta, orgullosa, de lo que lograron este fin de semana. Más que orgullosa porque lo que pasa es que para tan poco tiempo que llevamos, que son cinco meses, hemos logrado bastantes logros. Y aparte, cómo se destacaron cada niña fue excelente. Así que también queremos dar las gracias a la municipalidad, al alcalde, que él nos ha apoyado al 100%. Así que lo invitamos también a, si quieren inscribirse, nosotros tenemos los días sábados y los días domingos. El día sábado en Plasilla en el Norteamérica y el día domingo en el San Luis de Barranca. ¿Cómo fue este campeonato? ¿Fue la reina en Santiago? Me imagino que conforme con la participación, comentabas tú que ya han poco menos de cinco meses, pero me imagino que los triunfos, los logros, se pueden palpar en este campeonato. Se pudieron palpar porque nos trajimos lugares que nosotros, como academia, nosotros pensábamos solamente una experiencia para niñas. Pero cuando nos quedaron dentro de los lugares fue algo fantástico. Fantástico, fantástico, porque nunca pensamos que íbamos a lograr eso en tan poco tiempo. ¿Presupuesto algún otro campeonato en un corto plazo? Si Dios lo permite, sí. ¿Dónde? Ahí estamos viendo porque depende de la liga donde corresponda. Pero ya me imagino que de aquí en más la idea es seguir obteniendo triunfo. Exactamente y llegar muy lejos si podemos. Muchas gracias Karina. También vamos a conversar con Constanza Urán, ella es la profesora de esta muchacha, orgullosa, contenta. ¿Cómo nace Dream Skating? Bueno, primero esto nació como un taller de verano, que me lo propuse como un proyecto, y como funcionó tan bien en el verano, tratamos de seguir y formar ya una academia concreta, que ya no fuera un taller. Entonces vemos cómo resultaba, pero siempre con el fin de que fuera como algo recreativo, no mayormente competencia. Pero como ha funcionado bien durante el tiempo, y yo vi como los avances de las niñas, se me presentó la oportunidad de ir a campeonato, y yo dije, bueno ya tomemos la oportunidad, vamos a campeonato. Les presenté a los papás la idea, dijeron que sí, nos apoyamos, y fuimos a campeonato. Que en algún momento pensamos que era una locura, porque tan poco tiempo que llevan, y enfrentarnos a niñas que llevan compitiendo ya desde hace muchos años, y que la competencia ya había empezado a principios de año, y nosotros ya vinimos al último campeonato del semestre más o menos. Entonces, quedé muy contenta, y fue muy satisfactoria la experiencia con las niñas, porque ellas pudieron demostrar que tuvieron una valentía tremenda al enfrentarse a tantas niñas, de un nivel mucho mejor, ya por el tiempo que llevan de competencia, y ellas pudieron enfrentarse a la situación, pudieron hacer lo que ellas sabían, y disfrutarlo, y los papás quedaron muy contentos, ellas quedaron muy felices con la presentación, y yo muy orgullosa de su rendimiento también. Son niñas entre 4 a 18 años, tengo entendido, invitemos a la gente, quizás alguna papá o mamá quiere que sean parte de sus hijas de la escuela, ¿dónde pueden contactarse, algún teléfono, algún correo? Sí, son niñas entre, puede ser 4 años en adelante, no hay problema a la edad, invitarlos a que participen de esto, porque el deporte en sí hace que los niños disfruten, y que salgan de muchas cosas, ellas van a tener una experiencia muy buena, les hace muy bien para crecer como personas. Nosotros hacemos los días sábados en el Norteamérica, en la tarde, y en el San Luis, en los días domingos en la mañana. Les puedo dar mi número de teléfono, que es 978-04-2619, cualquier cosa, me pueden consultar, y ahí les damos una respuesta inmediata. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Vamos a conversar también para finalizar con Nathalie Fernández, que fue una de las jóvenes que obtuvo un gran triunfo, un rendimiento importante el pasado fin de semana. ¿Cómo fue la experiencia? Cuenta la gente el lugar que obtuviste. Obtuve el cuarto lugar. Fue una experiencia bonita. Yo iba como a conocer qué se sentía, porque era mi primera vez. Y después cuando supe que había ganado el lugar, fue, no sé, genial. Nunca me pasó por la cabeza eso. Yo iba como a presentarme nomás. El hecho de que competir con deportistas de otras ciudades, a nivel nacional, imagino que es importante tener ese conocimiento de cómo es la competencia y también obtener un cuarto lugar, no es menor. Sí. Por eso, nunca pensé que iba a ganar, porque eran niñas que ya llevaban años patinando, practicando, y nosotras que llevamos solo cinco meses, fue... ¿Te quedó el gustito de seguir compitiendo y ganar? Obvio. A darle más y que con esfuerzo todo se pueda. Muchas gracias, Nathalie. Vámonos también con las imágenes de... ¿Ella en el tercer lugar, tu nombre? Esperanza. ¿Le gustó participar, obtener el tercer lugar, contenta? Sí. ¿Qué es lo que más le gustó? Patinar. ¿Le gusta patinar? Invita a los niños a patinar. Díganle a los niños que jueguen. O sea, que sean parte de la Academia. ¿Invítelo? ¿No? Bueno. Ella también es una niñata que participó con la imagen de Hugo Espinoza. Acá hay parte de la Escuela de la Academia de Patinaje Artístico Dream Skating, que obtuvo una destacada participación el pasado fin de semana en La Reina, la región metropolitana. Ya quedaron listas la invitación, también por parte de la profesora, de la presidenta de esta agrupación, para que los niños, las niñas y jóvenes participen. Y obviamente hagan deporte y sean parte de esta Escuela de Patinaje Artístico, que con tan solo cinco meses ya está entregando frutos y bastantes logros para la provincia y para la ciudad. Esto es lo que tenemos para entregarles adelante ustedes en los estudios centrales.